En la sede Oreguá, en el barrio San Vicente, el partido Maíz y sus seguidores ultimaron detalles para arrancar y definir el comité ejecutivo de caras a las próximas elecciones. De acuerdo al principio y la ética que se ha alineado el movimiento Maíz, la tarea que nos ha asignado es conformar los comités municipales, en la cual el departamento de Chocó está compuesto con 32 municipios, entonces en este momento tenemos fecha hasta el 28 de este mes de conformar lo más que podamos en todo el municipio. La copresidenta del movimiento Maíz ve como muy bueno el panorama en prop a las elecciones próximas. Bueno, en este momento más que todo está invitado a todos los afiliados del Maíz, a todos los simpatizantes del Maíz, pues procuramos de que podamos reunir entre 60 o 100 personas. ¿Cuántas personas van a ser elegidas? En este momento vamos a elegir los comités ejecutivos, está conformado por seis. Principalmente ellos pues como comité municipal de Quibdó, ellos más que todo van a mirar, recesionar las propuestas de los candidatos quienes van a aspirar a diferentes corporaciones, en este caso pues sería a la alcaldía, al consejo, a la gobernación, pues la gobernación más que todo se dirige desde el apartamento. El coordinador de la mesa de diálogo habló de la cantidad de personas habilitadas para dicho encuentro. Estamos esperando más alrededor de unas 100 personas que están convocadas mucho más, pero por temas logísticos sabemos que más o menos unas 100 personas y esperamos pues que dentro de esas 100 personas se pueda escoger el comité ejecutivo municipal de Quibdó. Informó que dichas elecciones se realizarán en reuniones premias en acompañamiento del partido Maíz y sus seguidores. Si no, posterior, una vez se quede, se harán las reuniones pertinentes, las consultas pertinentes, para mirar cómo se conforman las listas a consejo en los diferentes municipios, también Quibdó como ciudad capital y los posibles candidatos a la asamblea departamental y también los candidatos a gobernación y alcaldías de los diferentes municipios. La presidencia departamental de Maíz en el municipio hizo un llamado a incluirse y a participar en el trabajo que realiza el partido. Desde la Dirección Departamental de Maíz, pues invitamos a que todas las poblaciones, a la población de Quibdó esperamos que participe, porque esto es un escenario participativo, un escenario democrático, la cual las puertas están abiertas del movimiento Maíz y que es un movimiento alternativo, que es un movimiento que tiene una idea diferente a los partidos tradicionales. El movimiento Maíz hace un llamado a todo el municipio a apoyar a todos los candidatos que serán elegidos, ya que vienen trabajando en pro de fortalecer, avanzar y en generar condiciones dignas para las próximas generaciones. Para CNC Noticias, Jorvis Rauceo.